Wey, ¿ya viste? ¿Qué? ¿Qué pasa? El Amazonas se está quemando No mames, ¿en serio? Sí, wey No, no puede ser, acabo de comprar una bufanda de ahí No, wey, el otro Amazonas con los árboles y los animalitos Ah, sí, sí, claro No mames, ¿qué hacemos? Wey, tengo una idea, hay que compartir la noticia Ah, ok, sí, sí, sí Tenemos que crear conciencia, wey Sí, tienes razón, ya no compartiendo todo Ponle que estás triste, que la chingada ¿Cómo si me importara? Sí, wey, para que la gente piense que sí estamos haciendo algo Seis horas después Listo, creo que ya estuvo, vamos a ver cómo va En últimas noticias El Amazonas sigue hecho mierda No mames, no funcionó No compartimos lo suficiente Hay que seguir compartiendo, wey No podemos parar, el mundo depende de nosotros Sí, está bien Ponle cosas científicas, como que el oxígeno y que la verga Oye, wey, ¿y dónde queda el Amazonas? Pues ahí, pendejón, le firmaron la de Tarzán Ah, ¿la caricatura? Ándale, esa Ya deja de hablar, wey, comparte más rápido, comparte Eso intento, eso intento Seis hojas y media después No, sigue siendo un cagadero Mierda ¿Y ahora qué hacemos? Tengo otra idea Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, no sé si ya vieron, pero el Amazonas está en Llamas Y no, no me refiero a la empresa multibillonaria Sino al lugar donde filmaron Tarzán Yo solo quiero crear conciencia de lo que está pasando Para que, pues, nos pongamos las pilas, ¿no? Así que si quieren ayudar Voy a poner un link allá abajito para que donen Y, pues, denme follow de pasada Y ya, adiós, los amo Les mando un beso y un abrazo Chao Wey, salvar al mundo es agotador Oye, ¿y tú se donaste? Noticias de última hora El Amazonas ya no está incendiándose Todo fue gracias a la gente que compartió la noticia Y crearon tanta conciencia Que el fuego desapareció Por la conciencia La conciencia y el Facebook salvaron al mundo Gracias, conciencia ¡A huevo! ¡Lo logramos, wey! ¡Lo logramos! Sí, wey, sí ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay gente en África que no tiene que comer ¿Qué hacemos? Comparte, wey, comparte ¡Eso intento, eso intento! ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro!